en chinga. Miren, la verdad con lo que le voy a presentar no se entiende si la sobrinita de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, Mariana Gómez del Campo, o está con el pan o está con Morena. Este video que le vamos a presentar es de origen, ¿eh? Así como se lo vamos a presentar, así lo publicó ella en sus redes sociales. Va caminando, se graba en vertical, al parecer está haciendo algún tipo de campaña, no lo sabemos, pero lo que cuestiona es lo que no me queda claro, ¿está haciendo una campaña por el pan o la está haciendo por Morena? Adelante, doña Ceci. Hola, hola, faltan 29 días para el día de la elección y ya saben, tenemos de dos sopas, o votar por el México de la dictadura o votar por el México de la esperanza, de la libertad. Y ahí se corta el video, ¿eh? Se lo juro, usted vaya a la red de Mariana Gómez del Campo, a su cuenta de Twitter, ahí se corta, me parece que dijo muchas más cosas, pero esto fue lo que decidió ella poner en sus redes sociales. Y dice ella, ¿no? Ahí tenemos de dos sopas como mexicanos, o votar por el México de la dictadura o el de la esperanza y la libertad. Y bueno, pues yo me puse a pensar, por ejemplo, en el sexenio de su tío, ¿no? Y cómo ese sí que tenía poder absoluto. Y cómo es que en todo caso buscó que su esposa se perpetrara en el poder. Yo sé que esto va a parecer como una defensa de Morena, no estoy defendiendo a Morena. Yo también he criticado una y otra vez que haya quedado como candidata a Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado Macedonia. O sea, que vamos, ¿no? No me malentiendan, ¿no? Podrán tener en Morena las críticas merecidas que tengan. Pero de que su eslogan es Morena, la esperanza de México, pues ese es el eslogan, ¿no? ¿Cuál es el eslogan de Morena, doña Ceci? Don David, ¿no es ese? Morena, la esperanza de México, ¿no? Ahí está, hasta estar en su logo, Morena, la esperanza de México. Entonces no entiendo a qué se refiere Mariana Gómez del Campo cuando dice que tenemos de dos sopas. O votar por el México de la dictadura, a lo mejor se refiere el de su tío Felipe Calderón, o el de la esperanza y la libertad. Porque tiene tanta libertad, Morena, Morena, no, Mariana, Mariana Gómez del Campo, disculpe usted, que puede hacer este tipo de comentarios, no como en el pasado, que había mucha persecución. En definitiva, mire, estoy siendo sarcástico, obviamente, pues al parecer ella es la que se contrapone, en la que se contradice tal vez en sus comentarios, porque le quiero presentar, síguele a Don David, no lo voy a cortar, no lo voy a cortar. Porque presenta, por cierto, este otro video, también en sus redes sociales, en el que apoya a la candidata de Tlacuac, pero lo que me llama más la atención de todo esto es lo actuado que está, lo casi casi, ya está prendida la cámara, ah, muy bien, ya se apagó, ah, ya me voy, ¿no? Así es lo falso, lo, 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 no sé, ¿no? Lo, lo muy extraño que es este video de Mariana Gómez del Campo, supuestamente apoyando a la candidata panista ahí en Tlacuac. Vamos a ver estas muy lamentables imágenes así. Campo. Nidia Martínez, estoy encantada de poder estar aquí, conozco a tu familia desde hace aproximadamente dos décadas, una familia de trabajo, eres, bueno, tienes muchos hermanos, son siete en total, tienes una gran familia de músicos, eres una gran maestra, una gran madre. Estoy convencida de que Tlacuac, con tu juventud, tu ímpetu, tu honestidad, tendrá una gran alcaldesa. Espero que así sea, hay que salir a votar el próximo 6 de junio, porque Tlacuac merece un mejor gobierno y con una mujer como Nidia, qué mejor. Arriba las mujeres, buen trabajo. Tlacuac merece más. Ok. Ajá, y luego. Sí, sí me explico con todo esto, la falsedad de este tipo de situaciones, lo montado que está, lo montado y desafortunado que es desde la absoluta oposición. Le digo, aquí hay para todos, ahorita vamos a hablar de un personaje de Morena, que de hecho a veces tiene participaciones aquí en Sin Censura. Les encanta decir que somos unos cromadores del presidente y de Morena. No, 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 no se equivoquen, ¿eh? Nosotros no tenemos línea política y para todos hay, para todos hay. Antes de ir con ese personaje del que le hablo.